Buenos días desde Plataforma Digital y Calidad de Suministro, más concretamente daños y demandas de terceros, estamos teletrabajando con total normalidad. Es como tenemos que llevar esta situación con la mayor normalidad posible, teniendo mucha paciencia y siendo positivos. Hoy queda un día menos. Así que mucho ánimo a todos seguir las indicaciones para prevenir el COVID-19.